Hola amigos, bienvenidos a este segundo post sobre vídeo marketing para Ciudadanos 0, para Berto López y todo su equipo, todos sus seguidores, toda la comunidad que tiene generada. Ya sabéis, yo soy Pepe Romera y lo que quiero es hablar un poquito más de lo que ya he hablado en esta casa sobre vídeo, sobre vídeo marketing, sobre lo que a mí realmente me apasiona, que es cómo conectar con la gente a través del vídeo. Vamos a hacer un breve repaso al post que vais a tener alrededor de este vídeo y si estáis viendo este vídeo en YouTube, directamente iros al post y dejar un comentario y será estupendo. Vamos a verlo. Ahora que ya sabemos cuáles son las ventajas del vídeo marketing, del uso del vídeo para tu blog, es hora de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo yo con el vídeo? Bueno, pues empecemos por el principio. Parece una tontería, una redundancia, pero es súper necesario realizar esta labor de introspección, este análisis, este autoanálisis y preguntarnos exactamente para qué estamos haciendo vídeo. ¿Por qué estamos haciendo vídeo? Lo primero que le digo yo a algún cliente cuando me reúno con él para hacer una campaña de vídeo marketing es, ¿para qué estamos haciendo este vídeo? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Porque muchas veces nos perdemos con el concepto de vídeo. Queremos hacer vídeos sí o sí, hemos visto vídeos bonitos, nos gustan mucho y queremos hacer vídeos para vender. Pero bueno, hay que pensar a quién quiero vender, cómo le voy a atacar, cómo le voy a alcanzar, podríamos decir, o cómo voy a conectar con esa persona y a través de qué canales lo voy a hacer. Es súper importante. ¿A quién me dirijo? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Y en qué canales? O cómo lo voy a traer y dónde lo voy a encontrar. ¿De acuerdo? Podríamos decir, eso son las preguntas imprescindibles, ya no para vídeo marketing, sino para cualquier campaña de marketing. Entonces, en cuanto hablo al público al que nos dirigimos, es interesante pensar siempre cuáles son las verdaderas necesidades de ese usuario, al que podemos poner nombre, al que le podemos poner una profesión, unas inquietudes, pero sobre todo unas necesidades. Para nosotros poder decirle, poder ayudarle a través de nuestros vídeos. Recordad que si nuestros vídeos no ayudan, no aportan, no enriquecen un poquito la experiencia del usuario, lo que estamos generando es ruido o publicidad, que no sé qué es peor, y no va a conseguir conectar tanto como a nosotros nos gustaría. Y olvidaos, por supuesto, de crear un vídeo viral. Los canales que vamos a usar. Hay unos canales que sí o sí tenemos que, por lo menos, valorar si los vamos a usar y otros que a lo mejor no los estamos valorando y que sí deberíamos. Por ejemplo, yo en el post os hablo de YouTube, por supuesto, hay que hablar de YouTube. YouTube es muy importante, ya sabemos que posiciona, que genera mucho engagement, aunque eso se le puede aplicar a todo el vídeo. Y bueno, que al fin y al cabo, YouTube es, es que no me gusta decirlo de segundo buscador, pero sí que es cierto que lo usamos como buscador y llegamos, muchos usuarios llegan a YouTube antes incluso que al propio contenido de la página web. Entonces, hay que pensárselo, hay que pensar si es realmente nuestro canal. Por otro lado, tenemos también la tendencia que empezó a finales del año pasado, pero que ya es casi obligatorio, que es actualidad, que es Facebook y Facebook Live. El vídeo nativo en Facebook y las emisiones directamente en Facebook Live. Esto hace que el H-Rank se dispare, que se nos vea muchísimo más y que lleguemos a muchísima más gente. Entonces, hay empresas que están apostando directamente por emitir su contenido en Facebook para ganar más engagement con la gente, con los usuarios. Ya depende de vuestros usuarios, depende de vuestra comunidad y, por supuesto, de vuestros objetivos. A mí, la red social que me gusta mucho es Snapchat. Ahí no lo puedo decir. Snapchat la reconoceréis porque absolutamente todas las aplicaciones de Facebook la han copiado. La ha copiado Facebook, la ha copiado Instagram, la ha copiado WhatsApp. Estamos hablando de contenidos efímeros, de contenidos mucho más frescos, más divertidos, que pueden ayudarnos a conectar con los usuarios a un nivel más de persona, más de tú a tú. Que, al fin y al cabo, es lo que acaba consiguiendo ese click de decir, bueno, ya no estoy tratando con una marca, estoy tratando con una persona. Ver las personas que hay detrás de la marca, podríamos decir. Eso Snapchat lo consigue y, además, lo consigue muy rápidamente. Por supuesto, tenemos Instagram, Instagram Stories, donde tenemos una copia de Snapchat y, además, tenemos ese escaparate, esa galería de fotos que también puede ayudarnos a introducir el vídeo, pero sabiendo que el vídeo no va a funcionar tan bien en Instagram porque tiene que competir con la foto. Instagram se creó por y para la foto. Pero sí que es cierto que en Instagram el vídeo tiene un papel especial cuando estamos hablando de una campaña de Facebook Ads. Si hacemos una campaña de Facebook e incluimos Instagram como uno de esos escaparates donde se puede mostrar el vídeo, ahí sí que la cosa cambia y bastante. ¿Youtube o Vimeo? Esto me lo preguntan mucho. ¿Cuál es la diferencia entre YouTube y Vimeo? Bueno, técnicamente ya sabemos que Vimeo comprime menos la imagen, nos da más calidad y, además, está plagado de profesionales que cuidan, que miman y que aprecian el vídeo. Artistas, creadores, camarógrafos, fotógrafos, bueno, todo el que haga imagen más o menos bonita, más o menos estudiada y profesional puede encontrarse en Vimeo. Sin embargo, en YouTube está todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, en YouTube, precisamente, me interesa si lo que quiero es captar tráfico, posicionar mi marca, que se me vea más y en Vimeo lo que voy a hacer es exponer mi trabajo. Si yo soy un vídeo artista y entras en mi página web, será mi canal de Vimeo el que te muestre. Si yo tengo una academia de inglés y lo que quiero es que mis tutoriales se posicionen por encima de los de la academia de enfrente, en ese caso es YouTube. Exponer o, perdón, exponer o captar tráfico. Exponer en Vimeo y captar tráfico en YouTube. ¿Y cómo hago un vídeo desde cero? Esto es una de las barreras que tenemos que derribar. ¿Cómo crear un vídeo? Mucha gente piensa que es complicado, que es difícil, que hay que ser muy técnico, etcétera, etcétera. Bueno, no es exactamente así. Se pueden hacer vídeos muy, muy válidos con la webcam del ordenador, con un teléfono móvil o con dispositivos más o menos económicos. En el post os hablo de cómo crear un vídeo directamente en YouTube desde cero. Algo tan sencillo como una sucesión de fotos o como un vídeo en directo. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente para ocupar nuestro espacio en YouTube. Porque si no ocupamos nuestro espacio, cuando un usuario teclee el nombre de nuestra empresa, si no estamos bien posicionados en YouTube, directamente aparecerá la competencia. Tenemos que evitar eso. Por lo menos ocupad vuestro espacio en YouTube. Es el mejor regalo que os podéis hacer hoy mismo, aunque sea una sucesión de fotos, cuatro fotos y al final el logo y ya está. Tampoco hace falta darle más vueltas. En el post os hablo de distintos programas, distintos plataformas y software para crear vídeos online para que sin levantaros de la silla, sin comprar una cámara, sin hacer nada, sin encender la cámara siquiera, podáis crear vídeos más o menos profesionales y sobre todo muy resultones para vuestra marca. Entonces, pegadle un vistazo, valorad. Tienen versiones freemium, o sea, podéis probar sin invertir dinero y cuando deis con la vuestra, entonces ya apostáis por la licencia. Comprad la licencia. Y luego ya nos quedaría la parte más divertida, pero también más técnica de crear vídeos, que es la grabación con dispositivo móvil, de la cual os hablo en el post, y luego la edición. Grabar un vídeo con tu teléfono móvil, con tu celular, no tiene nada de malo. De hecho, ya prácticamente todos los teléfonos graban en una calidad brutal, con estabilizadores y es genial. Lo que tenemos que encargarnos es, igual que en fotografía, de tener una buena toma. Una buena toma significa que tenemos buena luz, que tenemos buen sonido y que tenemos un buen plano, un plano bien construido. Esto es tan sencillo como buscar una zona con luz, buscar una zona con buena acústica, que no haya demasiada reverb, que no haya demasiado eco, y preocuparnos de utilizar un micrófono, aunque sean manos libres del teléfono, ponernos ahí y tener un poquito más de calidad de sonido. Es preocuparse, preocuparse un poquito por el vídeo. El audio siempre será muy muy importante, de hecho es el 60% de vuestro vídeo, o dicho de otra forma, vuestro vídeo será tan bueno como lo sea vuestro audio. Es así, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que cuidarlo mucho. ¿Por qué os digo esto? Porque luego técnicamente se pueden hacer muchas cosas. Luego podemos editar los vídeos en editores gratuitos, o de pago, o incluso en la nube. De esto os hablo en el post, pero nada solucionará que hayáis hecho una mala toma. Entonces preocupaos más de crear una buena toma, de estar a gusto, de estar tranquilos y de iluminar y captar buen sonido. Iluminar correctamente y captar una buena toma de sonido. Eso os va a facilitar muchísimo las cosas, os lo digo de verdad. Y entonces os daréis cuenta que crear los vídeos es divertido, que es entretenido y sobre todo es muy muy agradecido para el mundo del blogging, para conectar con vuestra audiencia, para conseguir más conversiones, para conseguir más leads. Es que lo puedo decir muchas veces y os lo puedo decir de muchas formas, pero realmente hasta que no lo experimentéis no vais a alucinar con el resultado. Y os lo digo de verdad. Pegadle un vistazo al post y de verdad, dejad un comentario porque estaré encantado de contestarlos uno a uno. Venga, chao y gracias por estar ahí. Gracias.